Y así estamos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver por qué es importante tener objetivos claros y precisos. Es importante siempre definir nuestros objetivos. ¿Por qué es importante un objetivo? Esta hermosa vista me sirve de ejemplo por qué esos son los objetivos. Que se los voy a mostrar el último. Eso es lo que son los objetivos. Los objetivos es dibujar el horizonte al cual quiero llegar. Pero al cual todavía no tengo los medios o todavía tengo que hacer algo para llegar a ellos. Entonces es importante dibujar ese mapa, ese paisaje al cual quiero llegar. Al que nada apunta, seguro que llega. La mejor forma de predestinar el futuro es creándolo. A donde vamos no necesitamos caminos. Pero esa vista se los voy a mostrar el último. ¡No! Pero por más que yo les cuente lo hermoso que es este paisaje, hasta que ustedes no lo vean, no lo van a poder dimensionar. Los objetivos es ese pincel que traza el panorama al cual yo quiero llegar. Estas son las 5 ventajas de establecer tus objetivos. Si no sé a dónde voy, ¿para qué avanzo? Número 1. Establece prioridades. Al establecer objetivos, estás estableciendo prioridades. Si vos tenés bien definidos tus objetivos, automáticamente te ordenan las prioridades. En todo sentido. De tiempo, de espacio, de lugar. Si hay alguna actividad que no te lleve a ese objetivo, lo dejas de hacer. Sin objetivos, no hay prioridades. Establecer objetivos automáticamente reordena tus prioridades. ¿Qué es lo que necesitas hoy hacer para llegar a ese objetivo? Si no tenés objetivos, no vas a tener prioridades. Por eso es importante cuantificar los objetivos. Así podemos priorizar exactamente las prioridades en el orden correcto. Vender 1.000 unidades en 6 meses. Hacer un video por semana. Ganar X cantidad de plata al mes. O al año, o a los 6 meses. Sin objetivos, no hay prioridades. 2. 2. 2. Afina tus capacidades. Se suele decir que en los restaurantes, los platos recomendados en realidad son las comidas próximas a vencer. Entonces, si vos sos mozo de ese restaurante, vas a tener la habilidad de recomendar al comensal ese plato. Hoy, cuanto más específicos seamos, mejor. Y mientras más estemos especificados dentro de un rubro laboral, más requerimientos vamos a tener. La mejor ventaja... Hoy una buena... Hoy una... Vivimos en un mundo que la mejor ventaja es especializarse en un solo tema. En un trabajo en el cual seas único. ¡Soy especial! Entonces vas a imponer tus propios términos, tus propios costos, tus propios tiempos. Por eso es importante afinar las capacidades. Porque si hago lo que todos hacen, ¿soy desechable o soy reemplazable? Tres... Ordena mis recursos. Si tengo establecido mis objetivos, automáticamente establezco mis prioridades y automáticamente ordeno mis recursos. No es lo mismo cómo organizo los recursos si me propongo hacer un video al mes o un video a la semana. Claramente, claramente los procesos son diferentes si yo propongo distintos tiempos. Sigo disfrutando este hermoso panorama como los objetivos. Si mis objetivos es ese horizonte al cual yo quiero llegar, ya puedo ir sabiendo cómo son los caminos. Sino que automáticamente yo voy ordenando el camino por el cual yo tengo que llegar. Eso va optimizando mis recursos, mi energía, cuántas paradas tengo que hacer, qué camino tengo que tomar. Por eso es importante definir los objetivos. Sigo disfrutando de este hermoso panorama. Porque para llegar a ese lugar necesito contar de recursos. El camino, la distancia, la inteligencia para llegar, qué capacidades necesito tener para poder llegar a ese objetivo. Porque me va a ordenar, por ejemplo, el tiempo, la distancia y la proyección que tengo ante ese lugar. Cuatro. El número cuatro, administra el tiempo. Aunque en realidad tiene que ver con el punto anterior, es muy importante remarcarlo. Administra el tiempo. Porque el tiempo no deja de ser un recurso, pero es un recurso no renovable. Si mi prioridad es la salud, en mi agenda tiene que haber la cantidad necesaria de actividad referida a la salud para cumplir el objetivo que yo pretendo. Se aplica lo personal, se aplica lo laboral, se aplica todo lo que te propongas. Cuanto más definamos el tiempo, más probablemente insertemos esa actividad en ese tiempo. Porque el tiempo siempre tiene que acapararse en todo. Porque el tiempo siempre tiende a extenderse. Este guión lo termino en tres semanas. Este novela lo termino en seis meses. Esta historia voy escribiendo un capítulo por semana. En el 2030 voy a hacer tres películas. Para mitad de año ya quiero cambiar mi trabajo. Son todos objetivos válidos que automáticamente nos organizan el tiempo. Administra el tiempo. Y vamos con el último, el cinco. Este punto es muy interesante. Lo bueno compite con lo excelente. No te detienen lo bueno. Quedarse con lo bueno sin llegar a lo excelente. No te detienen lo bueno. Si vos te propusiste un viaje y llegas a la mitad del camino y te conformas, estás quedando con lo bueno en vez de llegar a lo excelente. Es como si yo me propusiera viajar a Buenos Aires desde Córdoba y me conforme simplemente con llegar a Rosario. Si mi objetivo es llegar a un auto de alta gama y a mitad de camino me conformo con uno, no era el objetivo que me había propuesto. Quedarse con lo bueno sin llegar a lo excelente. Cuidado con negociar una vez que estén establecidos los objetivos. Es muy tentador empezar a bajarse de nivel una vez que están establecidos los objetivos. Generalmente uno se desánima con el esfuerzo que implica y empieza a bajar los objetivos. Recuerden, lo bueno compite con lo excelente. Hay que reconocer que tampoco quiero ser idealista. Hay objetivos que en algún momento se tienen que cambiar por circunstancias externas o porque simplemente nos dimos cuenta que es imposible. Pero siempre por lo demás, siempre hay que apuntar más alto. Lo bueno compite con lo excelente. Los objetivos son como ir al gimnasio. Hay que cambiar la rutina justo antes que el cuerpo se empiece a acostumbrar. ¿Cuáles son tus objetivos? Definí claros y apoyate en estos cinco prioridades. Suscríbete a mi canal. Seguime en Facebook. Seguime en Instagram. Que hay mucho más contenido que solo estos videos. Y así estamos. Estas son las cinco ventajas de tener definidos tus objetivos. Claros y precisos. Recuerden, lo bueno compite con lo excelente. ¿Cuándo fue la última vez que estableciste objetivos? Ahora sí, miren lo que es este hermoso paisaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!